Ajá, adiós. Berta, ¿cómo estás ahí? ¿Qué más? Ve tú que tenés ahí como amarilla. Ve, vamos para que te refresquéis. Eso no fue buena idea. Tráete para acá. Ah, pero el coche me dijo que tú me necesitabas urgente. Sí, pero venía con este solazo y tú caminando. No, no, no. Sí, debo estar pálidas por el sol y ya no puedo más nada. No, por el sol no, porque yo bastante que me asoleo y yo pálido no pongo nunca. Veníamos para que te sentéis aquí, ve. Vení para que te refresquéis. No, no, no. Imagínate. Sí, sí era urgente, pero tampoco. Toma agua, ve. Para que te refresquéis. Ya, ya me refresquéis. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Berta, a ti te va a sonar raro esta vena lo que te voy a decir. Pero... Es lo mejor para ti. Mire, usted era una mujer hermosa, preciosa, maravillosa, atenta. Una mujer que cualquier hombre quisiera tener. Es más, yo creo que no pude escoger mejor la mamá para mi primer hijo. Pero, ajá, tú... Pero, ajá, ¿qué? Ajá, dime qué es lo que me vas a decir. Berta, yo estuve pensando. Y lo mejor es que no nos casemos. ¿Qué, qué? Sí, sí, sí. Mira, mira, Berta, mira, Berta. Es lo mejor para los dos. Es lo mejor para los dos. Berta, ¿tú qué tenéis? Berta, tú estás inválida. Berta, me siento... Me siento maluca. ¿Qué? Mírame. Mírame debajo de la pierna. ¿Yo qué tengo, Dios mío? Mírame debajo de la pierna. ¿Qué es el grano? ¡Ey! ¡Ayúdenme! ¡Me estoy muriendo! ¡Ayúdenme, rápido, no jodas! Ay, mira, Rosa, yo tengo que decirle algo a Berta, urgente, por favor. Pero, ay, pero... Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Ay, señora Olvida, lo que pasa es que... ¡Mamá, mamá! ¡Ayúdenme aquí con Berta, ve! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó, Berta? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Ay, Dios mío! Esta muchachita, ¿qué le pasó? Ay, Berta, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Empecé a sangrar, mamá, y la bruja. ¿Qué es lo que yo? Con tu voz, montón de sangre ahí. Lo primero que dije yo que no saliera de la casa porque estaba delicado. ¡Mamá, pero se le paga la letra! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado de estar ahí? ¡Pregúntale! 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 Está ahí atrasada con la cuota, no te hagas la pendeja. Buenas tardes, señora Arjona. Soy Graciela del Colegio Mayor. ¿Cómo está? Yo sé que usted es Graciela. ¿Qué pasó? ¿Qué fue la vaina? Vengo a informarle que su hija se voló del colegio. ¿De casualidad no la ha visto acá en su casa? Inteligencia es la suya. Se voló del colegio y se vino para acá, para la casa. Qué bonito. ¿Cómo se la entrego yo todos los días? Completica, ¿verdad? Me la devolví huesito por huesito que ya la estoy esperando. Qué pena con usted. El colegio no es ni un internado ni una cárcel, señor. Usted tiene esa fama de atravesado, por eso decidí venir a verlo. Mire, mientras Lucía no esté en el colegio, nosotros no tenemos responsabilidad sobre su hija, por favor. ¿Sabe para qué sirve su responsabilidad, le digo? ¡Un carajo! No, señor, con usted no se puede hablar. Lo siento. Ahora mismo va a saber esta peladita cuáles son las tablas de muerte. ¡Beatrizia, vente para acá, que esta pelada se metió en problemas otra vez! Leandro, a mí me murió un cascabel en esta mano. Yo no lo pude buscar a usted porque usted no estaba. Tuve que buscar a un curandero de culebra. En eso me equivocó. ¡Eli, vamos, para ahí, para ahí, para ahí! La segunda fue una mapaná que me murió la mano. Ahí está el doctor Leandro. Y no me pudo sacar tarea ni la mapaná. ¡Doctor! ¡Vamos, doctor! Vamos, doctor. Ahí tengo a Berta sangrando ahí. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Vamos, Berta. Sí, doctor. Vamos, vamos. Va sangrando, imagínese. Berta, ¿qué pasó? Yo no sé, doctor. Yo de un momento otro empecé a sangrar. Será que es el niño, doctor? ¿Qué es lo que es? Aquí no puedo hacer nada por ti. Hay que hospitalizarte en Villanueva. ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Mira qué será! ¡Cállate! ¡Ay, no! Libardo, necesito que conduzcas con mucho cuidado. Sí, señor. Porque el asunto está muy delicado y tú sabes cómo está esa carretera de aquí a Villanueva. Sí, señor. Hay mucho hueco. Sí, señor. Diomedes. Mira, tenemos una situación muy delicada. Corremos el riesgo de que el niño se pierda. Así que te necesito sereno y seguro. Protégela y tranquilízala. Tranquilízala. Gracias, doctor. ¡Ey, Eduardo! Tranquilízala. ¡Arranque, hermano! ¡Arranque! Espira. Espira profundo. Abre la boca, niña. ¡Ey, Eduardo! ¡Suave, hermano! Usted no escuchó el médico que yo quede aquí despacio. Lucía. Lucía, será que voy a perder al bebé. ¿Qué tal que yo pierda al bebé, Lucía? No vayas. Calmate, prima. Tú no vas a perder ese peladito. Diomedes. Yo no lo quiero perder. Yo no quiero perder al pelado. Y es que no lo vas a perder. Yo tampoco quiero que lo pierda. Tienes que estar tranquila para que el pelado esté tranquilo también. Bueno, yo sé qué fue lo que pasó. Esta muchacha sacarlo, ¿no? Por la pelea que tuvo con el tío este, con el moro de la jona. ¿Ah? Es que la iba a pegar. Porque él es valiente con las mujeres. Y viéndola preñar. También me iba a pegar a mí. Por el pelado, señora Elfira. Lo que pasa es que Berta le invita a su mamá a tomar el matrimoro. Y nos va a insistirle. Y llegamos a la casa de ella y que íbamos a saber que iba a salir moro ahí al al estado. A pegarle a la muchacha preñar. Entonces, ¿yo qué hice? ¿Me la enfrenté? Ah, no. Porque él es machito, pero con las mujeres. Y más cuando está preñada. Entonces, me le paré en la raya. Y casi nos pegamos los dos. Pero eso sí, me hice respetar. Y claro, la pobre pelada. ¿Cómo quedó? ¿Alebre está? Quedó toda ya calorada. Mira. Llegó con dolor a la casa. Llegó bien mala. Le dije que se acostara y no me hizo caso porque tú le habías puesto una cita. Dice que para romperse de no sé qué lado. Y mire las consecuencias.